Hola amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Santos, donde queremos conocer la vida y la historia de testigos ejemplares del amor de Dios. Y vamos a comenzar por la vida de Luis Alberto Miguel Hurtado Gruchaga, más conocido como el Padre Hurtado. Nació el 22 de enero de 1901 en Viña del Mar, de una familia chilena de origen vasco, formada por Alberto Hurtado y Ana Gruchaga y su hermano Miguel. Al lado de cuatro años queda huérfano de su padre porque es asesinado por unos exaltantes, lo que lleva a la familia a trasladarse a la ciudad de Santiago, donde ingresará a estudiar en el Colegio San Ignacio gracias a una beca. En el año 1918 el Padre Hurtado ingresa a estudiar a la Pontificia Universidad Católica de Chile Derecho, titulándose en el 1923. Pero él tenía una fuerte vocación y deseo de ser jesuita, por lo que en el mismo año ingresa al seminario en Chillán para continuar su formación y ser ordenado en Lovaina en 1933. El Ministerio de Educación de nuestro país le pide que se perfeccione en Pedagogía en Bélgica y Alemania, titulándose como Doctor en Pedagogía en 1935. En el año 1936 regresa a Chile, iniciando un fuerte trabajo con jóvenes para acercarlos más a la iglesia. En el año 1944 y en su fuerte deseo de solidaridad y servicio con los pobres, funda el Hogar de Cristo, la obra de beneficencia más grande de Chile. A finales del año 1950 el Padre Hurtado comienza a sentir un fuerte dolor en la cintura, a los que no le da importancia. Será en el 1951 cuando se detectará que tiene un cáncer al páncreas avanzado, por lo que el 18 de agosto de 1952 va a fallecer a la edad de 51 años. El Padre Hurtado es reconocido por su labor incesante con los jóvenes, por los pobres y también con los trabajadores y también por las trabajadoras de casa particular. En el año 1994 Juan Pablo II lo beatifica. En Chile se declara el Día de la Solidaridad, el Día de su Muerte, 18 de agosto, y en el año 2005 Benito XVI lo canoniza, siendo la primera canonización que realiza en su pontificado. Alberto Hurtado es patrono de los pobres, de los jóvenes y de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sin lugar a dudas que Ana Cruchaga tuvo labor muy importante en la solidaridad y en el servicio que tiene y la opción por los pobres, que es Alberto Hurtado. Ella le enseñó desde muy pequeño, cuando trabajaba en el patronato de su parroquia, donde ayudaban y colaboraban, a que no solo era necesario entregar lo que la gente necesita, lo material, sino que lo más importante era hacerlo sentir persona, dignificar al pobre. Ojalá que en este tiempo necesitamos tanto de la ayuda, hay gente tan necesitada, podamos también seguir el ejemplo de Alberto Hurtado, haciendo la vida digna del pobre y del necesitado, y de aquel que sufre injusticia, como lo hizo él. Seguiremos conociendo más testimonios de vida ejemplares de estos santos en este programa. Te invito entonces a continuar viendo y, sobre todo, a seguir el modelo de vida cristiana y santidad que tenemos en este segundo santo chileno, Alberto Hurtado Luchaga. Nos vemos pronto. ¡Gracias!